Bájate los perros, hermanos, perfecto, me regalo tu salida Le hizo un tipo con el bolivar Raza del saco, dos, sí Mula del pan, sabrosa, gracias Sí, señor Le joma, compañero, con la frontera La batalla, como siempre, me harán Nos contigo, con el Por su, vuelve a ver Los viejos, señor Bájoz, ríos, ságana, títulos, hermanos Me fui contigo, verrillo Me quedé con el niño, padre ¡Ya llegó la Navidad!